Los duques de Cambridge, Guillermo y Catalina difunden nuevas fotografías de la princesa Carlota coincidiendo con su primer cumpleaños. Las imágenes fueron tomadas por la duquesa en abril, en la casa de día de campo de la familia. Carlota es la segunda hija de la pareja real británica tras el príncipe Jorge, de dos años y medio.